El movimiento social y popular ratifica el llamado a huelga por 48 horas. Usted era de los que hacía la propuesta de que solo fueran 24 horas. La posición del comercio es porque ellos dicen que de todas formas irán 48 horas. Bueno, ya usted lo ha dicho, somos respetuosos de lo que decían los amigos del palco y las demás organizaciones populares. Nosotros sugerimos, pensando que teníamos derecho a sugerir, de que por 24 horas la situación que está pasando en San Francisco económicamente y por ende el comercio. Pero si ya ellos decidieron que son las 40 horas, vamos a respetarlo. Ahora yo también debes respetarlo aquí como el comercio. Si el comercio toma otra actitud también debes respetarlo porque la democracia es respetuoso. Fíjese, ya nosotros decíamos por 24 horas, porque realmente no se convocó formalmente al comercio para planificar eso. Porque esta es una fecha difícil. Miren, faltan dos días para pago de nómina. Ninguna empresa va a poder pagar el día 15 a sus empleados. O sea, a los empleados que se olviden de cobrar el día 15. Viene el pago del anticipo, que es un impuesto alto del gobierno al comercio. Y hay que pagarlo antes del día 15 porque si no, él adquiere un 28% de recargo. Hay que pagar el Infotec. Hay que pagar la Seguridad Social. Hay que pagar el ITEVIS. O sea, son muchos impuestos que hay que pagarlos. Pero además, hay que pagar a los suplidores que no tienen nada que ver con huelga. Si una factura se venció el día 12, ellos la cobran el 12. Si no, tienes recargo para el día 13 o el día 15. También hay que pagar los cheques que andan en la calle, que hemos dado contando con las ventas y no se han producido. Por lo tanto, yo creo que los hermanos del Falpo deben comprender la situación que tenemos nosotros. Y nosotros comprendemos fielmente la situación que tienen ellos. Estamos luchando contra un gobierno sordo, mudo y ciego. No escucha peticiones, no atiende reclamos civilizados. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, la carretera de Atabalero, hemos hecho toda la diligencia de que las protestas sean civilizadas. Y el gobierno ni nos escucha, ni nos recibe ni nada. Nosotros trabajamos junto con el señor gobernador en la otra huelga para que se cumpliera con lo que habían prometido. Y nosotros hicimos la diligencia. Pero nos cansamos, señor gobernador y yo, de ir a la capital y los funcionarios del gobierno no quieren saber de San Francisco. Por eso no hay ningún funcionario de categoría que sea de aquí. Porque el gobierno no quiere saber de San Francisco y no nombra funcionarios en los sitios de decisión que sean oriundos de aquí. Por lo tanto, yo respeto realmente la decisión que haya tomado el sector popular. Pero realmente queremos que también nos respeten a nosotros. Y comparto todos los reclamos, nosotros los compartimos. Porque sabemos la situación. Mira, el de Inapa nos puso de Mojiganga con el asunto de las Guaranas del Aco. El de la OISOL nos puso también de Mojiganga. El de Obras Pulgas no quiso ni recibir al señor gobernador, que tiene la potestad, que tiene la categoría de representar al presidente de Obras Pulgas. ¿Qué será a nosotros? Así que estamos mal porque el gobierno nos está poniendo a luchar y a pelear. Sectores contra sectores que debemos estar unidos todo el tiempo porque estamos luchando por lo mismo. Así que Dios nos coja confesados, como se dice. Pero realmente le decimos a los empleados que cobran por nómina del día 15, que vendrán cobrando el 20 o el 22 por ahí porque no hay tomas no pagas.